La Pasión de nuestro Señor Jesucristo Escena número 1 Una mujer unge a Jesús Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso Mientras estaban comiendo, entró una mujer con un frasco precioso como de mármol Lleno de un perfume muy caro, de nardo puro Quebró el cuello del frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús Entonces algunos discípulos dijeron Señor mío, permítanme que lave el hermoso rostro con este aceite ¿Cómo puede derramar el perfume? Se podría haber vendido en más de 300 monedas de plata para ayudar a los pobres Déjenla tranquila, porque la molesta Lo que ha hecho esta mujer es una obra buena Ustedes siempre tendrán a los pobres para poder ayudarlos Pero a mí, a mí no me tendrán por siempre Lo que ha hecho esta mujer es de antemano ungir mi cuerpo para la sepultura Vayan a la ciudad Ahí encontrarán a un hombre con un cántaro de agua Síganlo hasta la casa en donde entre y pregunten al dueño El Señor nos envía y quiere que nos indiques dónde comerá la pascua con sus discípulos Él les mostrará una pieza en el piso superior Ya muy blada y lista Preparen todo ahí para nosotros Silencio Yo ya no estoyendo Est Obro, si lo ha hecho Voy a como hacer Hay un STUDY No, no Byrne Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Entonces, se le apareció un ángel del cielo para animarlo. Entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo Después de orar se levantó Y fue hacia donde estaban sus discípulos Pero los halló dormidos también por la tristeza Así que no pudieron permanecer despiertos conmigo una hora Estén despiertos y oren Para que no caigan en la tentación Recuerden que el espíritu es animoso Pero la carne es débil Padre, si esta copa puede ser valdada de mí sin que yo la beba Por que se haga tu voluntad Volvió otra vez donde los discípulos Y los encontró dormidos Pues se le cerraban los ojos de sueño Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez Repitiendo las mismas palabras Padre, si esta copa no pudiera ser valdada de mí Ahora si ya pueden dormir y descansar Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre Será entregado en manos de los pecadores ¡Levántense! ¡Vamos! ¡Levántense! Asegura que no lo vas a entregar El traidor está a punto de llegar ¡Lariote! 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 Amigo, haz lo que vienes a hacer ¡Quiero agradecer a mi señor! ¡Puevele la espada a su sitio! ¿Qué no sabes que el que usa la espada Perecerá por la espada? ¿Acaso no sabes que si yo invocara a mi padre Él en su momento me mandaría Doce ejércitos de ángeles en mi auxilio? Pero así tenía que suceder Para que se cumplieran las escrituras Y ustedes Al parecer vienen a arrestar a un delincuente Es por eso que salieron con espadas y palos Para detenerme Sin embargo Yo me sentaba entre ustedes En el templo para enseñarles Y jamás me detuvieron Pero esto tenía que pasar Para que se cumpliera lo escrito por los profetas Algo de aquí ¡Vámonos! ¡Vera! ¡Mírale! ¡Vámonos! Primera estación Jesús es condenado a muerte Cuando amaneció los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías celebraron una reunión para ver la manera como hacer morir a Jesús Luego lo ataron y lo llevaron para entregárselo a Pilato que era el gobernador en ese tiempo de la noche de las llanjas y lo llevaron a ser ¡Suscríbete! 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 ¿Eso lo dices por tu cuenta? ¿O porque alguien más te lo dijo? ¡Hemos comprobado que este hombre ha quitado pueblo! ¡Y dice que no hay que pagar el impuesto al César! ¡Ah! Nosotros tenemos una ley y según esa ley, él debe morir porque se hace pasar por el Hijo de Dios ¿Es verdad de todo lo que te acusan? ¡No dices nada! ¡Mira de cuanta gente te acusa! Sí, este hombre es un impostor ha enseñado a todos los soldados y lo vamos a vamos a llevar, esto no dice nada y llega hasta aquí a partir de ahí a partir de ahí Pilato buscaba la manera de dejar libre en ocasión de la Pascua tenía que liberar a un preso había un hombre llamado Barrabás este había sido encarcelado por algunos disturbios y unos asesinatos en Jerusalén traigan a Barrabás y que el pueblo para enseñarse al frente el pueblo se lo lija ¡Vamos! 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 ¿A quién quieren que les deje libre? ¿A Jesús el Cristo o a Barrabás? ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡Suéltalo! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Tú me has tirado de esta condena! ¡Soy libre! ¡Fuera! 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 Entonces Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado mientras tanto la esposa de él le dijo ¡Fuera! 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 Luego los soldados se apoderaron de Jesús y empezaron a burlarse de él. Comienzan a pegarle. ¡Toma! ¡Denle al rey! Sobre su cabeza le colocan una corona de espinas. ¡Denle duro! ¡Otro! ¡Otro rey debe de tener una corona! ¡Otro rey debe de tener una corona! ¡Americans ¡Sag담ó! ¡Denle duro! ¡ome Brown! ¡Sag recession! ¡Aroørado! ¡Medle duro! ¡Venbleaz! ¡Venbleiz! ¡Venbleiz! ¡Aanim open! ¡Sagира otra vez! y comienzan a decirle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, con gran bendición y oración en los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo fue bien de atramar que Dios sufrió en muerte de cruz, nos salvamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muere al Rey! ¡Muere al Rey! ¡Que te acerture! ¿Quién yo? ¿Quién yo? ¿Qué quieren de mí? ¡Este maldito! ¡No me pueden cargar con la cruz él solo! ¡No queremos que se nos muera antes! No puedo, no es asunto mío. No tengo nada que ver con este condenado. ¡No puedo! ¡Muéstese a otro! ¡Ayúdalo! 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 ¡Muévate! ¡Muévete, que no va a pasar! Está bien, pero les digo, no tengo nada que ver con este hombre. Soy inocente de cargar la cruz y un condenado. ¡Vamos! 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 ¡Atrás! ¡Atrás, gente! ¡Vamos! 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 ¡Mueve la gente! ¡Mueve la gente! ¡Gracias! 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 ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No puede! ¡Ya no puede! ¡No puede! ¡Se mata! ¡Se mata! ¡Venemos, maldito! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Vuélete! ¡Ya levántate! ¡Bravo! Sin embargo, eran nuestras presas los que nos llevaban. Eran nuestros dolores los que nos llevaban. Nosotros nos queríamos en el país de Dios. ¡Campinado y humillado! y eran nuestras botas como las que ya era destruido. ¡No lo pecamos como creyeramos pastado! ¡Él, nuestro castigo, que nos trae la prensa y la paz! Padre nuestro que estás en el cielo, salvo indicado, Señor. Venga a nosotros tu reino, ágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos a nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el futuro de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestro amor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como eran un filósofo de los hijos. Amén. ¡Alevantate! ¡Despierta, rey! ¡Camina, camina, despierta! ¡Gente, abran paso! ¡Vamos, paso, gente! ¡Abran paso! ¡Vamos! 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 ¡Camina! ¡Vamos, fuerte! ¡Vamos, fuerte! ¡Vamos! ¡Apresúrenlo! ¡Abran paso! ¡Vamos, sanado! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Vamos! ¡Abran paso! No seguían muchísimas gentes, especialmente mujeres, que se golpeaban el pecho y se alejaban y se lamentaban por él. Chicas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Que se llegará el día que se diga, benditas aquellas que no dieron la luz y amamantaron. También se dirá, ojalá que los cerros caigan sobre nosotros. Ojalá y que las lomas nos cubrieran, pues si así tratan al árbol verde, ¿qué es lo que harán con el seco? Padre nuestro, que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga tu Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. ¡Vamos mujeres! ¡Vamos, vamos! ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¡Vamos! ¡Muévase! ¡Vayan para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mírale! ¡Vamos! ¡Apresuren a torneos! ¡Vamos! 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 A pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se descojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por un nuevo encanto. Y así, actuando como uno de los demás, se rebajó hasta la muerte de una muerte de cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor su voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te santo María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Jesucristo fue obediente hasta la muerte y sufrió muerte de cruz por salvarnos. ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Vámonos! 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 ¿Quieres que te ayuden? ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Vámonos! 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 ¡Venga, rey! ¡Vamos! ¡Vamos, camina! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡No puedo mover, camina! ¡Nunca me haya divertido tanto! ¡Vamos, camina! ¡Ya te salgas del camino! ¡Ya lo puedes! ¡Que no haya ayuda para ti! ¡Vámonos! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Atrós! 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 ¡Belacame! ¡Belacame, جachame! ¡Belacame tu Jeto! ¡Belacame! ¡Atrújame tu Vasco! ¡Belacame tu Vasco! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! No, no! No, no! No, no, no! No, no! No, 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 no! No, no, no! No, no, no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no!